¡Vamos! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Como decía Pontín Iglesias, ven ustedes esta imagen de Enrique Guzmán, que se ha vuelto viral. Ahí está él muy feliz y orgulloso con Frida Sofía y ella en sus labios tiene un cigarro. Yo sé que en ese tiempo era otra época, no sabíamos lo que hace el cigarro, pero pues ahora con todo este problema se está volviendo viral esta fotografía y pues no está nada bonito porque antes a lo mejor había personas que les parecía muy simpático, ¿no? Poner a los niños a decir groserías o darles un cigarro o tomarles una foto con una bebida alcohólica y pues bueno, así la cosa mi querido güero cabaretero. ¡Te extraño! ¡Vamos Elisa! ¡Te voy a escribir! ¡Me vamos a comunicar por Twitter como hacen estas familias. Justamente, Michelle Salas que no es familiar directo de Enrique Guzmán pidió una disculpa porque tenía que hacer un live había quedado en hacer un tutorial de belleza pero dice que el día fue muy pesado física y emocionalmente y no estaba de ánimo para hablar justamente nada de cremas, obviamente. Pero lo más preocupante fue esta foto de Michelle Salas de Niña sumergida en el agua donde escribió Feeling que es Sentimientos y es fuerte esto porque si estamos hablando de que Frida habla de los cinco años de abuso infantil y vos que sos la archienemiga pero también pudiste haber tenido contacto con alguien de la familia de chica da sospecha. Aunque no mira que hay que entender algo abuelito que aunque este señor no es tu abuelito acuérdate que ellas dos lo han dicho las dos por separado y juntas crecieron juntas estaban siempre acompañándose una a la otra entonces eso para mí esa fotografía es como contener la respiración ante lo que está pasando esconderte o querer decir algo que también a ella le sucedió algo Michelle sería buenísimo que aclararas esto porque la verdad que a todo mundo y estalló en las redes nos preocupó ¿no? A ver Elisa yo cuando era chiquito me tiraba bajo el agua cuando no quería pensar o quería estaba amargado y de mal humor los niños se meten bajo el agua y se sumergen en su mundo. Bueno aquí está un punto fuerte oye pero ¿qué crees? bueno fíjate que en las redes sociales que por cierto les invitamos a que nos sigan en chisme arroba chisme en vivo en Instagram hicimos una encuesta y fíjate que qué lamentable güerito el 65% de las personas gracias a Dios le creen a Frida Sofía pero es todavía un 35% le están creyendo a Enrique Guzmán nosotros Javier aunque Frida nunca nos dio una entrevista y cuando nosotros fuimos hasta Miami y la tuvimos ahí digo no la quisimos entrevistar fue una revista de una entrevista de color por como la vimos en ese momento ahí tú sabes que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad nos pudimos haber aprovechado pero pues nosotros yo como madre no me gustaría que alguien le hiciera algo así a una de mis hijas adolescentes no pasamos esa entrevista bueno pero la madrastra de Frida es Beatriz Pasquel que la mujer del papá de Frida dice Frida no miente respetamos su decisión y entendemos que decida hablar sobre sus experiencias esta es su manera de sanar y siempre recibirá nuestro apoyo y el texto es largo y explica muy bien que están de acuerdo tanto Moctezuma como ella que es el papá biológico de Frida y la madrastra apoyando a Frida que nos preocupamos cómo se sentirá hoy después que explotó todo esto estará sola en Miami quién la estará cuidando acá Frida tenés a tus amigos si necesitas aquí estamos más allá de la exclusiva aquí lo más importante eres tú tu salud y que tú denuncies provocó Enrique Guzmán demandame Frida no es demandar primero hay que denunciar y la otra es que ya Enrique Guzmán está siendo consolado por Pati Chapoy que es su amiga de toda la vida y obviamente negará todos estos cargos comadritas y compas ponle un like suscríbete haz que esta bomba suene por todos lados así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema y el chisme si o no es vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!